Música Buenos días, buenas tardes, les habla Danilo Antón Estoy presentando nuevamente el canal Mitos y Verdades Y compartiendo un video titulado ¿Por qué ocurren las sequías y cómo prevenirlas razonablemente? Este es el video número 471 Debido a la necesidad de aumentar las suscripciones, así como la audiencia de este canal Solicitaría que activaran la campanita de la suscripción y la manito del me gusta Música El clima del Uruguay presenta irregularidades que se han experimentado y registrado desde tiempos coloniales Las crónicas históricas tienden a indicar que siempre hubo y hay unas 20 o 30 sequías por siglo Entiendo por sequías ciertos periodos con escasez o ausencia de precipitaciones Normalmente con duración de 2 o 3 meses y excepcionalmente generando déficits hídricos por 1 o 2 años De acuerdo a numerosas crónicas y publicaciones de la ciudad de Buenos Aires Que razonablemente se pueden extrapolar a la banda oriental Porque en esa época todavía no se había fundado Montevideo O era tan solo una pequeña aldea Se puede afirmar que tanto en el siglo XVII como en el siglo XVIII Los años fueron extremadamente secos Crónicas de Buenos Aires mencionan que en 1611 se perdió la cosecha por sequía Tampoco llovió suficiente en 1614 En 1617 En 1620 En 1621 En 1625 Y 1627 La carencia de agua continuó en 1630 En 1631 Hubo una gran seca en 1648 Y aún una sequía peor en 1657 Las secas periódicas continuaron en las siguientes décadas Especialmente en 1681 y 1683 Mientras que en la década de 1690 hubo 5 años secos Similares fenómenos se repitieron a principios del siglo XVIII 1702 1704 1709 1712 Y 1713 En la década de la fundación de Montevideo Se registraron 4 años con poca lluvia 1722 1725 1726 Y 1729 También se registraron secas en el periodo 1753 a 1768 Hubo dos años secos en 1773 Y durante las dos décadas Las dos décadas finales del siglo 1780 A 1799 En 1791 No había ganado suficiente para alimentar a Buenos Aires Y debieron ser traídos de la banda oriental También hubieron importantes sequías en el siglo XIX Y desde que se registran datos meteorológicos Se constataron periodos secos en el siglo XX Por lo menos en los años 1911 1943 1947 1947 1964 Y 1988 Esta última sequía Provocó perjuicios en Uruguay Por 300 millones de dólares En 1999 hubo otra sequía Y en 2008 y 2009 También A la que se agregaría la actual 2022-2023 De lo anterior se desprende Que los años secos Con potencial para afectar la producción agropecuaria Tienen lugar con una periodicidad relativamente frecuente Hay que hacer notar Que se observa una relación Muy estrecha Entre las temperaturas del océano pacífico O océano pacífico tropical central Y los comportamientos climáticos En el sur de América del Sur Y también en otras regiones En el caso de Uruguay Y la zona platense Se nota una disminución de precipitaciones O sea, periodos de sequías Asociadas a disminución de la temperatura En el océano pacífico Océano pacífico tropical central Condiciones que es lo que se denomina Condiciones de la niña Si la temperatura es 0.5 grados Por debajo del promedio Se considera que se dan condiciones Que se llama la niña En estos momentos actuales La temperatura de la superficie oceánica pacífica tropical Es de 0.8 grados por debajo del promedio O sea, son típicamente condiciones Llamadas la niña Y esto aplicaría la situación actual Del déficit hídrico Ahora hablemos un poco de las medidas Que se pueden tomar frente a la sequía Cualquier agricultor o meteorólogo Sabe que es difícil Cuando no imposible Prever con precisión Cuando se producirán estas sequías Pero se puede pronosticar De acuerdo a las crónicas Y registros meteorológicos Que habrán de ocurrir Varias veces por siglo O aproximadamente una por década Tal vez precisamente Debido a las condiciones De tipo la niña Que se dan En el océano pacífico Para asegurarse Que estas situaciones No nos encuentren desprevenidos Las estrategias Deben tender a acumular Agua en los años de exceso Y utilizar las reservas Superficiales disponibles Lagos, embalses Tajamares Curso de agua En momentos de seca Las estructuras de almacenamiento Deben ser complementadas Con obras de extracción Y conducción Incluyendo bombas hidráulicas Surcos O pequeños canales Y sistemas de riego Asociados A las estructuras superficiales De almacenamiento Hay que agregar Las reservas subterráneas Lo que se denomina Los acuíferos Los acuíferos Constituyen importantes reservas En áreas extensas Del territorio Tienen la ventaja Que son menos vulnerables A la evaporación Que puede desecar Las reservas superficiales Pero que en general Afecta mucho menos A los acuíferos Las reservas subterráneas Pueden ser fortalecidas Por estructuras de recarga Que permitan reducir La cantidad de agua Que se escurre Hacia los cursos De agua mayores Y al mar Esas estructuras Son pequeños tajamares Que enlentecen El escurrimiento Y dan tiempo A la infiltración A diferencia De los tajamares Habituales Que se construyen Para almacenar agua En la superficie Estos tajamares Buscan acelerar La infiltración Para asegurar Que los niveles De las napas Se mantengan Suficientemente elevados Como para que Las sequías No los afecten Los tajamares De recarga Se construyen En las cabeceras De las calladas menores Son de fácil construcción Y extremadamente económicas Serían particularmente Viables En los campos Forestados Propuse esta iniciativa En el año 2008 2009 Pero no fue tenida En cuenta Hay aspectos De las sequías Que no se pueden resolver Fácilmente A través de obras De almacenamiento De agua Como ocurre En las zonas ganaderas Con las pasturas Que solamente Puede resolverse Previniendo Las secas Con almacenamiento De forraje Este almacenamiento Se logra A través De cultivos Preventivos Y diversas Estructuras De almacenamiento De raciones Granos Y forrajes Por supuesto La posibilidad De regar Permite que Los cultivos Puedan continuar Creciendo A pesar De la seca Esto es Particularmente Importante Para los cultivos De verano Maíz Soja Etcétera Y mucho menos Para los de invierno Trigo Cebada Etcétera A estos cultivos Comerciales Hay que agregar Los cultivos Hortícolas Que en muchos casos Suelen requerir Irregación Aunque no haya sequía Finalmente Desearía expresar Que la actual Tendencia A atribuir Los fenómenos Meteorológicos Incluyendo sequías O inundaciones A un presunto Cambio climático Y calentamiento Global No se apoyan En datos Rigurosos Por el contrario En general Se piensa Que la ausencia O escasez De precipitaciones En la América del Sur Templada Está relacionada Con temperaturas Más bajas En el océano Pacífico Característica Del fenómeno Denominado La niña Por los meteorólogos En el momento Actual Experimental De una niña De una niña Particularmente Intensa Y por eso Está ocurriendo La situación Señalada Un calentamiento De agua En el pacífico Daría lugar A precipitaciones Más abundantes Debido a la mayor Evaporación Probablemente Un cambio De la situación En el pacífico De las condiciones La niña A condiciones Del niño Mejoraría La situación Pero eso No ha ocurrido Todavía No ha ocurrido